A artistas, investigadores y deportistas. Voy a comenzar diciendo a la asambleísta Tapia con todo el respeto. Esto no es caricaturas, esto es trabajo de una comisión. Interviene el asambleísta Raúl Abad Vélez, representante de Cañar por país, vocal de la Comisión de la Educación. De los artistas, de los intelectuales, de los investigadores en el país. Es que tiene que el Estado saber reconocer el trabajo fecundo que dejan en bien de la patria para nuevas generaciones. Y hay que analizar el proyecto. No venir a recitar o cuando lo han leído bien, analizar el proyecto y ver que aquí dentro de la Asamblea, comenzando por la asambleísta Tapia, hay que reconocerlo. Si fue un preparador de la selección de fútbol del Ecuador, que por primera vez clasificaba a un mundial, por supuesto, como tenemos a Agustín Delgado, tenemos a Luis de la Cruz en el campo deportivo. Entonces, eso no es caricatura, eso es trabajo para saber vigilar los beneficios que estos deportistas, el señor Tapia, lo hizo por el país. Un aspecto relevante del proyecto, compañeros, es fundamental que el proyecto es a unificar en un solo cuerpo legal para poder tomar estas decisiones. Hoy tenemos muchos leyes, muchos decretos, muchos acuerdos ministeriales en que están dispersos y señalan para una, dos, tres personas o para cualesquiera de ellos. Si tenemos un cuerpo legal, una normativa para todos ellos, y es una cosa más, que la asambleísta Tapia está confundido. No se le está quitando nada a los GATS, a los municipios, a los consejos provinciales, no se le está quitando. Entonces, un reconocimiento del Estado ecuatoriano para esas personas. Y ahí está el aspecto en que sea unificada esa ley, pero por el gobierno central, por el Estado ecuatoriano, no por los GATS ni por los municipios. Es necesario también aclarar que en el proyecto habla de artistas. Refiriéndose a este concepto, los artistas están dentro, escritores, creadores, pintores, escultores, músicos, es decir, todos quienes están dentro del campo del arte. Otro aspecto sustancial es el proyecto legida sobre la conformación de un sistema nacional de reconocimientos de condecoraciones y premiaciones que permita al Estado en sus instituciones concretar los procedimientos establecidos con claridad por la ley. Es de asignar reconocimientos a ciudadanos y ciudadanas que se han destacado en la cultura, en investigación, en el deporte, que este homenaje constituya un premio al esfuerzo realizado. Eso es lo que está buscando esta ley. También, este proyecto defiende y define los límites del reconocimiento que consiste en la entrega de una medalla, un diploma, una evaluación en una pensión mensual equivalente a dos salarios básicos unificados del trabajador privado. Previo a la entrega de esta parte económica, se hará un estudio socioeconómica de la persona. No podemos venir a decir que una persona, que un artista, un cantante, ha vendido su CD en un millón de dólares y le vamos a acoger y reconocerle dos salarios mínimos vitales. Entonces, hay que hacer un estudio socioeconómico. Pero sí a un artista del pueblo que está surgiendo y hay que reconocerle, hay que ayudarlo. Por supuesto que sí. Eso trata el proyecto. Eso hay que saberlo entender y leer y comprender lo que está diciendo ahí. Nosotros vemos, compañeros, que hay extranjeros que han estado también aquí en el país. Por supuesto, y se reglamenta claro y se dice en la ley, a los extranjeros que han pernotado en nuestro país por más de 10 años. Recordemos años atrás, cuando aquí vea el tonis, el suizo, que ayudó mucho en la región amazónica, sin gasto público, con su chatarra haciendo puentes colgantes para esas comunidades que eran en ese entonces marginadas. Y el Estado, si ha permanecido más de 10 años, tiene que reconocerlo el esfuerzo personal de este hombre. Y así existen muchos extranjeros radicados en el país que están haciendo cosas positivas para la sociedad ecuatoriana. Tendremos que reconocerlo y habrá este cuerpo colegiado en estudiar y hacerlo. Bueno, que hay que reconocerlo, por supuesto que sí, y por una sola ocasión. ¿Qué pasa? Y el ejemplo que ponía el asambleísta Tapia, de un investigador que hace una vacuna para curar, ya se lo consideró, ya se lo está dando la parte económica. Y lo hace una nueva investigación y sale con otro resultado también positivo. No se lo puede considerar nuevamente a esa persona, porque está ya con su pensión vitalicia. No puede haber dos pensiones vitalicias al mismo tiempo. Por eso dice, por una sola ocasión. Otro de los puntos que está muy claro, la norma precisa con claridad, va a ser los procedimientos, lo que dijo la presidenta Ponce, los procedimientos de la postulación y selección de los aspirantes a este reconocimiento. Algo necesario, la creación de un comité para el otorgamiento del reconocimiento. Y no son los burócratas, los seis burócratas. Va a haber la representación de la parte legislativa, de la parte ejecutiva, por medio de sus ministerios que estén afines a lo que esté tratándose. Y el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí está la diversidad. No es para que califiquen seis burócratas, sino diversas instituciones del Estado. Nosotros vemos también con buenos ojos este proyecto, que se va haciendo y se debe hacer en vida todo esto, porque no esperemos que alguien esté muerto para reconocerle sus méritos. Y tener, y una cosa más, compañeros asambleístas, que hay la oposición ciudadana. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá impugnar, objetar esta postulación al aspirante, pero siempre que esté basado en la ley, que puede decir, no tiene el mérito necesario para que el Estado lo reconozca. Entonces, al analizar todo este proyecto, compañeros, vemos que es positivo para todos quienes, con un esfuerzo del día a día, han hecho cosas positivas para el Ecuador. No pensemos sólo en esto, y lo dije, si hay extranjeros que residen por más de 10 años aquí en el país, también hay que reconocer en la parte literaria, a lo mejor, en la parte artística, en la parte social, en la parte cultural. Entonces, en la parte que se habla del artista, se está ampliando y haciendo conocer que no es sólo el artista, el artista ha englobado mucho. Los escultores, los plásticos, los cantantes, los pianistas, todos quienes estén dentro de la parte global. Por lo tanto, lo que dijo la compañera presidenta, menciono, esto es un primer debate, pero tratémosle como proyecto de ley, no utilizando los términos que se están utilizando. Demos alternativas, busquemos insumos, pasen a la comisión los insumos, compañeros, para así poder nosotros en la comisión debatir y quien haga también esos insumos, llevarle, invitarle a la comisión a que debata con nosotros y busquemos fortalecer este proyecto de ley. No está dada la última palabra, es del primer debate y por eso a ustedes, compañeros asambleístas, solicito de la manera más comedida que todos los insumos que lo tengan, lo hagan llegar a la comisión para el debate. Gracias, presidenta. Gracias, compañeros asambleístas.